Capítulo 2. Lahan y el cadáver del ahorcado, parte 1. Para Lahan, el regreso de su padre adoptivo de la capital occidental no era bueno ni malo. Padre, hoy voy a empezar a trabajar en la oficina. Por favor, luce decente en el primer día. Lahan observaba a Lahan comiendo gachas con ojos somnolientos. Junto a Lahan había tres niños, Su Fan, Wu Fan y Liu Fan. Sus nombres correspondían a los números 4, 5 y 6. Lahan había acogido a estos niños que formaban un grupo de tres huérfanos y ahora trabajaban como sirvientes de la mansión. Su Fan, Wu Fan, Wu Fan, Wu Fan, metió una cuchara a la boca de Lahan con gran entusiasmo. Aunque Lahan es simplemente perezoso incluso para comer, quienes vieran la escena podrían pensar que tiene gustos infantiles. Sin embargo, si dejaban que comiera solo, Lahan tardaría una eternidad y no terminaría de comer, así que no tenían otra opción. Además de los tres niños, junto a ellos había otro niño desconocido. El niño aún no había alcanzado la mayoría de edad y era de una talla más pequeña que Lahan, que era de complexión pequeña. Por sus rasgos faciales, Lahan podría decir que el chico provenía de la provincia de Issei, pero no sabía por qué estaba aquí. Él dijo que se había presentado en la residencia el día anterior porque le pidieron que sirviera a Lahan. Disculpa, pero ¿quién eres tú? ¿Te recogió mi padre? Preguntó Lahan. Lahan tenía la costumbre de recoger personas de cualquier lugar. Es posible que haya traído al niño que le interesaba desde la capital occidental. Está bien si los niños que recoges son huérfanos, pero si tienen padres, sería considerado como un secuestro. Si quieres regresar a la capital occidental, dímelo. Es culpa de mi padre, pero como su familiar, me haré responsable de enviarte de regreso. Para Lahan, el regreso del cabeza de familia significa que puede escapar de sus responsabilidades, pero al mismo tiempo significa que tiene mucho más con qué lidiar. Sin embargo, sería más fácil enviar de regreso a un solo niño. Comparado con el intento de volar el palacio interior, cualquier otra cosa era factible. No, vine aquí por trabajo. Por ahora, cuidaré del maestro Lahan. El príncipe de la luna me pidió que lo atendiera por el momento. Al escuchar la respuesta del chico, Lahan se llenó de dudas y se preguntaba cuál era la intención del príncipe de la luna al cuidar de su padre. Lahan tiene una mente ágil y al escuchar un nombre familiar para él, se dio cuenta que su hermano mayor aún no había regresado de la capital occidental. Y en su lugar, había un chico al que no conocía. Dado que el hermano mayor y el niño, Kan Junji, tienen el mismo nombre y apellido, deben haber sido intercambiados por error. Por lo que se preguntó si algo tan ridículo podría suceder. Sin embargo, su hermano mayor nació con ese tipo de suerte. Ya veo. Lahan asintió con la cabeza. Para él, su hermano mayor es un hombre pobre que atrae a mucha gente pobre. Debe haber sido dejado atrás en una tierra lejana y todavía estaba trabajando desesperadamente. Lahan no odia a su hermano. De hecho, cree que es un buen hermano. Así que algún día podrán encontrarse y presentarle a una buena mujer que tuviera una buena cantidad de dinero. Maestro Lahan, dijo San Fan al llegar. ¿Qué pasa? Lo siento, encontré esto en la ropa del maestro. Así que te lo traje. La carta que traía San Fan tenía un aroma simple pero de alta calidad, además de un remitente desconocido. Puede parecer obvio, pero Lahan pudo saber por letra quién lo había escrito. Los caracteres del papel eran elegantes y tenían un toque de poder. En la carta que el príncipe de la luna envió a Lahan, estaba detallada de manera ambigua y apologética la razón por la que el niño llamado Kan Junji estaba aquí. Y era algo más o menos como Lahan se había imaginado. Al parecer, cuando su hermano mayor regresó a la capital occidental, se registró con su nombre Kan Junji. Por lo que hubo una confusión y ahora el príncipe de la luna la había encargado que cuidara del chico hasta que regresara a la capital occidental, una vez que su hermano mayor estuviera de regreso en la capital imperial. Lahan se sentía mal por su hermano, pero se sentía genial hacerle un favor al príncipe de la luna y hacer que estuviera en deuda con él. De ahora en adelante, quería hacerle más y más favores para crearle una deuda tan grande que no pudiera pagar. Lahan finalmente parecía haber terminado de comer su kongi. Después de limpiarse la boca, Wu Fan y Liu Fan le llevaron dulces de agua como postre. Padre, antes de que te vayas al palacio, me gustaría informarte sobre la situación actual. Mmm, todos están haciendo su trabajo, ¿verdad? Como era de esperarse, si no los vigilas durante un año, te decepcionarán. Lahan trajo un tablero de Shogi y lo colocó frente a Lahan. Lahan suele representar a sus subordinados como piezas de Shogi. Sus cargos y posiciones estaban expuestos en el tablero. Al principio, Lahan no entendía el significado de esto, pero mientras lo observaba una y otra vez, comprendió el principio detrás de esta lógica. Aunque no muy bien, podía entender lo que Lahan quería expresar en el tablero. ¿Cómo se han movido las piezas? Preguntó Lahan. Lahan movió al general plateado a la línea enemiga y capturó un peón, pero la lanza fue capturada por un obispo. Así es, esto es así y esto otro así. La lanza tiene buen pulso, pero es demasiado mentiroso. Lahan no se había unido a las facciones políticas. Sin embargo, incluso si él mismo no tenía la intención de crear una facción, fue inevitable que naturalmente surgiera su propia facción. Los subordinados de Lahan estaban observando a la facción enemiga para asegurarse de que no hicieran lo que quisieran mientras él estaba afuera. Sin embargo, en tan solo un año se había desmoronado la norma no escrita de que si quieres vivir una larga vida, no debes enfrentarte a Lahan. Uno de los subordinados de Lahan se había unido a otra facción. Sin embargo, por otro lado, parece que lograron atraer a más gente de facciones diferentes. Antes de que Lahan partiera hacia la capital occidental, solo dio una orden a sus subordinados. Espero que cuando regrese, no sea lo mismo que ahora. Como consecuencia de ello, se perdió una lanza y se capturó un peón. Los subordinados deben estar temblando de miedo por el regreso de Lahan. Lahan pensaba que para los oficiales militares, que no son naturalmente buenos en diplomacia política, era imposible mantener las relaciones de poder dentro de la corte imperial. Entonces, habían hecho un trabajo decente. Eso era lo que pensaba, pero no sabía cómo reaccionaría Lahan. Por ahora, echemos un vistazo al peón que recogimos, dijo Lahan. Entendido. Lahan tomó su pincel. Wu Fan y Liu Fan prepararon tinta y papel para él, y anotó algunas instrucciones para pasárselas al ayudante para que ejecutara la orden. El ayudante de su padre era un hombre llamado Onsu, quien se había reunido con su esposa e hija después de un año de ausencia. Pero al siguiente día, tuvo que regresar al trabajo. Cuando eres un teniente de la dinastía Khan, no existen cosas como los días libres. ¿O están peleando? Lahan quiere fingir que no lo sabe. ¿Es esta la corte imperial? Es mucho más grande que el palacio público de la capital occidental. El niño, que tiene el mismo apellido que su hermano, se bajó del carruaje emocionado y con un brillo en los ojos. Lahan pensaba en qué hacer con el chico de Issei. Normalmente se lo podría haber dejado a San Fan, pero había surgido un problema. Los gorrones no. Yao y Enen habían asomado la cabeza. Por alguna razón, habían comenzado a comportarse de una manera para ganarse a Junji. San Fan y Yao no se llevaban bien, y siempre había una gran tensión entre ellas. Tanto que saltaban chispas cada vez que interactuaban. En cuanto a la razón por la que empezaban a pelear, a Lahan no le importaba y hacía la vista gorda. Por el momento, como el chico y Lahan parecían tener buena compatibilidad, decidió usarlo como un paje. Si esto ayudaba a aligerar el trabajo de Onzu, incluso Lahan estaría agradecido, ya que podía terminar el trabajo a tiempo, pero dudaba que las cosas funcionaran tan bien. Hola Enen, ¿mi flequillo está todo desordenado? Para nada, estás hermosa como siempre. Las voces de los gorrones se escuchaban desde atrás. Cuando Lahan envió a Lahan al trabajo en carruaje, decidió llevar a las jóvenes en carruaje también, aunque uno de los carruajes era alquilado. Pero no había manera de que las chicas caminaran todo ese trayecto. Maestro Lahan, está bien ser amable con las mujeres, pero no es necesario tener tanto cuidado con ellas. ¿Hay algo que necesites decir? San Fan se quejaba mientras susurraba suavemente. Ella también fue la conductora el día de hoy. Honestamente, sería más eficiente si ella hiciera otro trabajo. Pero San Fan no quería dejar el puesto, por lo que no se pudo evitar. San Fan, ese no es asunto tuyo. Lo, lo entiendo. No es que Lahan estuviera tratando de ponerse a la defensiva. Entonces, despediré a mi padre. A partir de mañana, planeaba dejar a Lahan con Onsu, pues no tenía intención de cuidar de él todos los días. Vayamos al consultorio del médico. Dijo Enen, ahora que Mao Mao había regresado, las chicas dejarían la mansión Khan y regresarían al dormitorio en el palacio, por lo que Lahan se sintió un poco aliviado. Bueno, entonces, joven Junji, nos vemos pronto. Se despidió Yao. Sí, Lady Yao y Lady Enen, por favor, hagan lo mejor que puedan en su trabajo también. No tienes que ser tan complicado. Yao estaba siendo extrañamente amigable. Pensó que tenía una personalidad que de alguna manera odiaba a los hombres, pero resulta que era amable con los niños que aún no habían alcanzado la mayoría de edad. De ahora en adelante, cuida a tu hermano y a tu tío. Cuando Yao y Enen estaban a punto de irse, Lahan las detuvo y les pidió que se esperaran un momento. Ustedes dos están malinterpretando algo. ¿Qué quieres decir? Yao inclinó la cabeza sin comprender las palabras de Lahan. Sí, mi apellido es Khan, pero no estoy emparentado con Lahan. Aclaró el chico Junji. Oye, pero ayer el maestro Lahan dijo, Junji es mi sobrino. Enen respondió en una imitación inútilmente fiel. Por cierto, anoche, Enen se había levantado en medio de la noche. Tú estabas ahí. Parece que estaba haciendo bocadillos de madrugada, pero es posible que solo estuviera tratando de apaciguar a Lahan. ¿Es eso posible? Lahan se estremeció un poco. No hay duda al respecto, pero definitivamente no es lo que estás pensando. No tengo tiempo ahora, así que te lo explicaré más tarde. Fue un milagro que Lahan recordara el nombre del hermano mayor de Lahan. Sin embargo, ni siquiera recordaba su cara. Como resultado, el niño Junji dijo, No siento que sea diferente, pero tal vez... Lahan probablemente lo trataría como a su sobrino, ya que ambos son diligentes y tal vez sea porque tienen personalidades tan trabajadoras que parecen criaturas similares. Lahan sentía que quería que su hermano mayor formara un hogar lo antes posible. Mmm, ¿hay algún problema con mi nombre? El joven Junji miró a Lahan, ya oyen en por turno, con una expresión de preocupación en su rostro. Mmm, es complicado, pero no tienes que preocuparte por eso. Además, mi padre se está quedando dormido otra vez. ¿Podrías darle una palmadita en la espalda? Entiendo. Lahan y el chico Junji empujaron la espalda de Lahan que estaba medio dormido. Se suponía que ya no tenía nada que hacer una vez que dejaron a Lahan en su oficina. Sin embargo, se escuchó un ruido extraño frente a la oficina y la gente comenzaba a reunirse. Me pregunto que... ¿Qué pasó? Lahan y el chico Junji se miraron sorprendidos uno al otro. Delante de la oficina estaba el asistente Onsou. Después de regresar a la capital imperial, tenía cara de que todo para él. Rápidamente, el trabajo se había complicado. Señor Onsou, ¿qué pasa? Preguntó Lahan. Maestro Lahan es... Lahan siguió la mirada de Onsou que estaba mirando hacia el despacho. No es rápido si lo ves por ti mismo. Concluyó el ayudante. Guau. Algo que no era bonito a la vista estaba colgado. Un hombre muerto colgaba de una viga de la oficina. Es un cadáver colgado. ¿Es la primera vez que ves uno? Sí, sí, ¿qué es eso? Ya te lo dije, es un cadáver. ¿Por qué estás tan tranquilo? Junji estaba molesto, pero los cadáveres no son particularmente raros para Lahan. No hay nada de extraño en esto. Cuanta más gente haya, más cadáveres habrá. Eso es todo. Hay un millón de hogares registrados en la capital y sus alrededores, pero no podemos decir si ese número es correcto o no. Para Lahan, las cifras probablemente sean una estimación conservadora, ya que para evadir el impuesto fijo a las defunciones, las personas mentían al decir que el difunto había muerto así mucho tiempo, o en el certificado declaraban a los hombres como mujeres. Pero incluso también se debe considerar que no todos los difuntos tenían un certificado, pues incluso hay mucha gente que ni siquiera tiene un registro familiar. Incluyendo el palacio interior, hay decenas de miles de personas trabajando en la corte imperial. La densidad de población es bastante alta. Cuanta más gente hay, tenemos más oportunidades de ver morir a alguien. La razón por la que no se veían muchos cadáveres es porque la gente los escondía, ya que son considerados de mala suerte. Sin embargo, no es raro que los oficiales militares fallen durante el entrenamiento y mueran. Según los registros del año pasado, hubo 3 casos de muerte y 18 casos de personas que sufrieron secuelas que les impidieron continuar como oficiales militares. Dado que las cifras son pequeñas, es probable que haya muchos casos más que no fueron denunciados. Incluso los funcionarios públicos se ven obligados a trabajar tan duro que algunos de ellos se suicidan porque se sientan muy presionados. El año pasado fueron 7. La Han miró el cadáver colgado y habló, sin embargo, el cadáver colgado vestía la ropa de un oficial militar, no de un funcionario civil. ¿Ese es un gran muñeco de trapo colgando? Padre, eso es un cadáver. Como siempre, La Han decía cosas que no sabía si estaba bromeando o no. Un joven llamado Junji que estaba cerca giró la cabeza y se tapó la boca. Probablemente era incapaz de soportar la vista del cadáver. Esta es la reacción normal. La Han tampoco quería oler la suciedad que se escapaba del cadáver, por lo que usó una toallita para cubrirse la nariz y la boca. Maestro La Han, ¿qué debemos hacer? Limpiaré la habitación de inmediato, pero ¿le gustaría trasladar su oficina a un lugar en especial? Preguntó Onzu, el ayudante de La Han. Si limpias rápidamente, esta habitación estará bien. Padre, incluso si está bien para ti, a otras personas puede que sí les moleste. Para La Han, los cadáveres no son cosas hermosas. Aquellos que ya han pasado a la otra vida con el tiempo se corrompen, dejando de ser personas para convertirse en cosas. Cuando comienza el proceso de descomposición no es algo higiénico y para La Han es algo horrible. Esta habitación es soleada. En esta temporada en la que el frío persiste, lo más importante para La Han es tener un lugar cálido para tomar una siesta. Había mucha gente alrededor de la oficina. Para ser exactos, sin contar a La Han y La Han, había 17 oficiales militares, 10 funcionarios y 3 damas de la corte. Estaban reunidos con ojos curiosos. Por cierto, ¿quién es esta persona? La Han volvió a ponerse las gafas y entrecerró los ojos. No quería mirar el cadáver, pero sí tenía que trabajar hoy, entonces tenía que averiguar la identidad de aquel hombre. Este es el oficial militar que usted, Maestro La Han, ascendió hace unos dos años. Usted decía que era un caballo. Explicó Onzu. Entonces, ¿es el que dijiste que se cambió de bando? Así es. ¿Quiere que le traiga de inmediato su expediente? Esa misma mañana, La Han le había explicado a La Han con el tablero de Shogi cómo este caballo había sido robado por otra facción. Sabía quién era, aunque no recordaba cómo era, pues recordar rostros no es el trabajo de La Han. Ese tipo se suicidó en la oficina de mi padre, ¿no? La Han comprobó el entorno del lugar y observó cómo este caballo colgaba de la viga que estaba en el centro de la oficina. La Han había elegido esta habitación para su oficina debido a su techo alto y grandes vigas que lo sostenían porque quería colgar una hamaca. Sin embargo, La Han tiene problemas de movilidad y a veces se enredaba en la hamaca por lo que no la pudo usar. Las otras habitaciones no estaban diseñadas para que se pudiera colgar una soga en el centro de la habitación. Por allá a lo lejos, había una silla un poco más alejada de la porquería que goteaba del cadáver. Estaba tirada como si lo hubieran pateado. Parece que la oficina de La Han había sido abandonada mientras él estaba afuera. Y aunque parecía que la habían limpiado, en realidad no limpiaron a fondo todos los rincones. Allí no. El diván favorito de La Han estaba muy limpio, pero todos los estantes de la habitación estaban llenos de polvo. La Han vio una soga colgando de una viga y un costal de sucias fragancias colgando. Y más alejado estaba la silla volteada. Padre, por favor entra. ¿Sí? Sí. Entre esta multitud se encuentra la persona que mató al hombre ahorcado, al caballo. La Han se rascó la barbilla. ¿Eh? El niño Junji miró a La Han en la multitud curiosa con cara de sorpresa. ¿Qué quieres decir? Sí, pero cállate o si no el culpable se dará cuenta. La Han reprendió ligeramente a Junji pues no tenía intención de ser amable con los hombres. Sin embargo, sería un mínimo de cortesía ser amable con el niño que fue confundido con su hermano mayor. El joven Junji se tapó la boca con ambas manos. Los niños obedientes son fáciles de manejar. ¿Cuál? La Han le preguntó a La Han. La piedra blanca. Ah. Puede que es una piedra go para La Han, pero La Han no podía distinguirlos así, por lo que La Han entrecerró los ojos. Los espectadores empezaron a irse, por lo que el culpable podría desaparecer del lugar. Sin embargo, Onzu estaba ahí para identificarlo. Aunque no es tan bueno como Rikuson, este tipo es bueno recordando las caras de las personas. Salón Jinkau. La Han todavía pensaba que era un problema identificarlo, por lo que miró al ayudante de La Han. Señor La Han, estoy pensando en que me deje el resto a mí y se vaya a trabajar. No es así, ¿verdad? Onzu sonrió maliciosamente y agarró el hombro de La Han. Su hijo también parece tener algunos conocimientos de artes marciales, y su agarre es tan fuerte que duele. La Han suspiró y miró a La Han preguntándose qué debería hacer. La Han solamente respondió. Yo quiero dormir y antes de eso, quiero ir a ver a Mau Mau. La cabeza de La Han está diseñada de una manera que la gente común no puede entender. Es tan ágil que puede resolver una ecuación matemáticas sin usar ninguna fórmula. Pero si le preguntas, no tendría ni idea de cómo llegó a la solución. Incluso si la presión es demasiada, es difícil resolver un caso sin pruebas. La Han llamó a un subordinado que estaba cerca. Ve a la consulta médica y pide una autopsia al extraño cadáver. No fue un caso de ahorcamiento, fue una muerte extraña. Por favor, infórmalo. ¿Es un cadáver extraño? Asegúrate de no decirlo mal. Además, por fin he vuelto al trabajo. ¿Sería posible que vinieran también los nuevos aprendices de asistente médico? Creo que les será útil para estudiar medicina porque hay cuerpos como este. Tráelas junto con Mau Mau. No digo que sea absoluto. No. Pero con esto vendrá Mau Mau. Y si eso sucedía, La Han podría comportarse de una manera más adecuada. Ya que La Han tenía las respuestas. Pero estas por sí solas no servían de nada sin las pruebas para explicar la situación. La Han podría atender al culpable. Pero La Han aún necesitaba descubrir cómo y el por qué sucedió este asesinato. Y eso era algo en lo que Mau Mau era muy buena en descubrir. Así que con un suspiro resignado, La Han se acomodó sus gafas y se preparó para enfrentar algo que no era precisamente agradable.